desde estos instantes queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta, y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional, Audiencia Pública. Salió Huánuco, tierra bravía, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo hinchidos, cantan loas con vive emoción, que hoy tus hijos de júbilo hinchidos, cantan loas con vive emoción. Borren ya está de doble pasado, que se agite tu llama y ardor, que a lo vilcas te incundan sus glorias, que y a la patria, y a la patria sus sienes remoses, con diademas de palma y laurel, y a la patria sus con diademas de la patria sus sienes remoses, con diademas de palma y laurel. Al Johanico, tierra de la vida, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción. Que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción. ¡Viva Huanico! ¡Que viva Huanico! ¡Que viva el Perú! Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestro director de cámaras, don Christopher Chan Santa Cruz, quien nos acompaña en el control maestro del canal 12 de televisión, JSB. Quien tiene el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta. Les damos un fuerte abrazo y un apretón de manos y esperemos que se encuentren muy bien. Y saludos a Juanito Guamalí, Juanito Guamalí, nuestro colega, amigo, el gerente del canal 13 de televisión en Cablehuánuco, que retransmite nuestro programa de 6 de la tarde a 7 de la noche. Saludos a Juanito Guamalí, del canal 13 Cablehuánuco. Y otro recuerdo a Rosita Jaramillo Silva, en Radio Chincha y Suyo, en la provincia de 2 de Mayo, su capital, la Ciudad de la Unión, con sus filiales de Yata y Chavín de Pariarca. ¡Ya queremos bailar! ¡Alto ahí! Esa nariz no es tuya, y a ese plumaje le faltan penachos. No podemos salir a danzar así. Narices de chancho, en punta, plumajes incompletos, bordados sin relación a nuestra cultura, son algunos de los elementos que lamentablemente distorsionan y pueden perjudicar a uno de los patrimonios más importantes que tenemos los guanuqueños, nuestra danza de los negritos. Si tú eres danzante y desde ya te vienes preparando para participar en nuestras festividades de fin de año, estas son algunas de las características que tu vestimenta debe cumplir. En el caso de los corochanos, la nariz debe ser redonda, y en el caso de los negritos que son pampas, el plumaje debe contener 15 penachos. Para los caporales deben ser 17. Si quieres saber más de nuestros lineamientos, revisa el link que dejaremos aquí en la descripción del video. Así es, cuidemos nuestro patrimonio cultural, cuidemos nuestra danza de los negritos, y construyamos juntos un guánuco grande como su historia. Seguimos creciendo juntos en guánuco. Porque sabemos que el agua es vida, y todos tenemos derecho a ella, esta semana se aprobó el convenio que permitirá la ejecución de agua y desagüe en Marabamba. A través de una sesión de consejo, los regidores de la Municipalidad Provincial de Guánuco aprobaron a nuestro alcalde, Toño Jara, la firma del convenio con el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, que permitirá que nuestros hermanos de Marabamba accedan a estos servicios básicos. Juntos podemos curar a la naturaleza y salvar a la vida. Es por eso que a través de la Gerencia de Sostenibilidad Ambiental, participamos de las diversas actividades realizadas por el Día del Planeta. Trabajamos juntos por un guánuco con más y mejores carreteras. Nuestro alcalde provincial gestiona el mejoramiento de la carretera, que beneficiará a más de mil pobladores del Asentamiento Humano 2 de febrero. El ordenamiento del transporte en Guánuco ya es una realidad. Por ello, la Gerencia de Transportes realiza constantes operativos de tránsito por los diversos puntos de la ciudad, con la finalidad de ordenar y mejorar la fluidez del transporte en nuestra ciudad. Impulsamos el turismo en Guánuco y desarrollamos turismo social e integral. De esta manera, nuestra subgerencia de turismo realizó un tour guiado por los diversos atractivos de nuestra ciudad, dirigido a nuestras mamitas del FIA. Además, realizamos una importante jornada de limpieza en nuestro Centro Arqueológico de Chiyacoto, para así poder iniciar su recuperación. La Municipalidad Provincial de Guánuco y nuestro alcalde, Toño Jara, siguen trabajando para juntos construir un Guánuco grande como su historia. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, amigos oyentes y televidentes de Audiencia Pública. Bueno, estos días hay muchas noticias que comentar, algunas de ellas no las publico o no les doy cobertura, porque en realidad son muy desagradables. Por ejemplo, que la esposa de uno de los congresistas, del congresista Tello, le haya pedido plata a los trabajadores para su viaje a Alemania, para que le compren el pasaje. Por ejemplo, la otra congresista le pedía plata a sus trabajadores, porque ella los había llegado a trabajar. El otro congresista pedía plata a los trabajadores, porque tenía que hacer un regalo al que se había comprometido, regalar ollas. Y este mismo congresista le ha pedido plata a la embajada de una república. Qué vergonzoso, ¿no? Yo también, como muchos colegas, hemos trabajado en el Congreso de la República, pero a nosotros, los congresistas de aquella época, personajes decentes, cualquiera no iba al Congreso, ahora puede haber gente honesta, correcta en el Congreso, la hay, pero también han ingresado a ser congresistas muchos de ellos que quieren vivir no sólo de la plata del Congreso, sino de la plata de los trabajadores a los que han llegado a trabajar. Han llegado o los han llevado a trabajar. Y es una vergüenza. Hay una señora embarazada, ya le falta un mes para que dé a luz, tiene 21 años de trabajo en el Congreso, o sea, es una trabajadora estable, conoce su trabajo. Y el congresista Tello le ha estado pidiendo plata, le han estado pidiendo que den el 50% de los famosos bonos, etc. Esa noticia, por ejemplo, las he visto en todos los canales, pero ya no las comento porque son muy vergonzosas. En mi época, los congresistas nos llamaban, nos pagaban ellos. A mí me pagaban. Me decían, Estéban, tú vas a trabajar conmigo, te voy a pagar tanto mensualmente. Y alcanzaban para los taxis, para los almuerzos, para las cenas, para lo que uno necesitara. Y si uno necesitaba un pasaje, también se lo daban. Yo le dije en alguna oportunidad al doctor Adolfo Guevara Velasco, doctor, tengo que ir a hacer un trámite al Cusco. Tendría un pasaje por ahí, sí, con todo gusto. De su peculio me regalaba el pasaje. No lo ponía, ni lo ponía a nombre del Congreso, ni lo cobraba. Llamaba a su secretario y le decía, ¿sabes qué? Un pasaje para don Esteban y envíen la plata, aquí está el dinero, paguen la plata a la agencia. Me acuerdo que estaba de moda todavía Aero Perú. Y así por el estilo, ¿no? Y da vergüenza, como ahora vemos a congresistas, y hay nueve, muchas sueldos, impresentables, y que todavía tienen el descaro de negarlo. Es vergonzoso. Bueno, pero también tendremos otras notas que destacar. Por ejemplo, que la Municipalidad de Huánuco ha puesto en actividad sus cámaras de vigilancia. Eso está muy bien. Felicitaciones. Lo que también hay que criticar es que las enfermeras de nuestro país están maltratadas. Les pagan poco a las que las están contratando. A diferencia de otras enfermeras que durante la pandemia fueron contratadas con muy buenos sueldos. El doble de lo que perciben otras enfermeras. Y también hay que entender, ¿no? Lo que dice el almirante Jean Pietri, ¿no? El almirante Montoya, Jean Pietri, fue congresista, fue un hombre muy importante, pero lo que dice Montoya, el almirante Montoya, es sumamente importante. ¿Por qué él está pidiendo que la policía pueda ser armada? ¿Por qué está pidiendo que el Perú salga de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es muy importante. Y, bueno, hay tantos otros temas que tocarlos, pero mejor nos vamos a escuchar el Santo Evangelio, porque también hay que estar cerca de Dios. Muchas cosas están pasando. Y cuando veía a los extorsionadores, cómo amedrentan a las personas, amenazan a las personas, ya no tenemos seguridad. Usted va a un banco, y esto me hace recordar el asalto que hubo hace unos tres meses aquí en Huánuco, de una persona que fue a retirar 200 mil soles de la cooperativa San Francisco. Y cuando, del local de la Plaza de Armas, y cuando llegaba a la intersección de los jirones Damas Oberaún con San Martín, fueron interceptados, mataron a la seguridad, hirieron al cliente en este caso, no falleció, y se llevaron los 200 mil soles que habían retirado. ¿En qué ha quedado esa investigación? No lo sabemos. Huánuco es una ciudad chica, tiene 180 manzanas. Todavía algunos nos conocemos, pero ha llegado mucha gente de otras regiones, de otras ciudades. Pero lo que más me llama la atención es que aquí hay mucha gente que se está dedicando a la extorsión también y al sicariato. Vamos a irnos ahora sí a escuchar el santo evangelio que nos lo envía nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo, el diácono de la Catedral de Huánuco. Adelante. En el evangelio de este día lunes escuchamos que seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Hoy comenzamos a escuchar el Evangelio de Mateo y lo hacemos con las bienaventuranzas que, en nuestra traducción, usamos la palabra felices. La expresión describe el nuevo estado en el que se encuentra todo aquel que ha entrado en el ámbito del reino de Dios, el estado de plenitud interna que comúnmente llamamos felicidad. La bienaventuranza es la atmósfera de la vida del reino, un reino que ya está siendo experimentado por quienes siguen a Jesús, porque Dios ya está obrando entre nosotros. Pero esta felicidad proviene no del punto de partida de cada frase, la pobreza, las lágrimas, la mansedumbre, sino del punto de llegada, es decir, de la obra de Dios Padre. De ellos es el reino, poseerán la tierra, serán consolados. Dios es la causa de la alegría. En otras palabras, se es feliz porque Dios está obrando en uno, gracias a la buena nueva proclamada y realizada por Jesús. Así, las bienaventuranzas se nos presentan como un camino desde el cual Dios obra en aquellos que hemos decidido reconocerlo y seguirlo. Bienaventurado, corazón del pobre, bienaventurado, la tierra es para ti, bienaventurado, tú que sufres en el mundo, bienaventurado, el reino viene a ti. Bienaventurado, corazón para siempre, bienaventurado, pues te llamas manso, bienaventurado, tú que tienes sangre, bienaventurado, que serás sanciado. Jesús es la buena noticia, de quien se encamina tras él. Y recemos juntos esta oración. Señor, ayúdame a ver más allá de mis situaciones de vida, ayúdame a ver cómo tú me haces feliz a partir de ellas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. No termino, ¿qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables, comienza a vivir, el futuro espera verte llegar, el mundo gira a gran velocidad, no te detengas, hasta la meta alcanzar. Atrévete a soñar, no te dejes vencer, busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir, no te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder. Naciste para triunfar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso, estudiando en la Universidad de Huánuco. 14 carreras profesionales, educación de calidad a tu alcance. Exalclando en unomma. Estirrolla tu gran, 在荷智帆, 10 krB, lebih alta kaz band, es una 중요한hésitez financial, detrás de foc de tener, de la casalización y, ¿cuálele ser la mujer más peligros? 境 endelar, no te necesito que ayude apected, sino de cómo era el mato, no te greatio en un encuentro, sino de obviamente que me parece jars 버린. Fue noto como yo tambiéntem, fuera una persona en un embarazo. Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Venta de las mejores telas y casimires Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel Confección y venta de vestidos para novias Ternos para novios Venta y confección a medida de ternos para damas Caballeros y niños Los más elegantes vestidos de noche Y ahora, nuestro servicio de lavandería Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Giron Aptown 665 WhatsApp 962-909-922 Dieguito Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida Y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla Espérate a unos metros de nuestra plaza de armas En un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía Habitaciones cómodas y climatizadas Simples, dobles y matrimoniales Con baños privados Agua caliente Servicios de TV por cable Y Wi-Fi En todas nuestras habitaciones Que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Giron General Prado 671 Dieguito No termino Que tan lejos quieres ir Deja huellas imborrables Comienza a vivir El futuro espera verte Deja de mundo Gira a gran velocidad No te detengas Hasta la meta alcanzar Atrévete a soñar No te dejes vencer Busca en ti la fortaleza Que te ayude a seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo que perder Naciste para trufar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete en un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Huánuco Catorce carreras profesionales Educación de calidad a tu alcance Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión en vivo Más de nuestra Municipalidad Provincial de Huánuco El día de hoy traemos magníficas noticias Nos encontramos aquí en el Centro de Cámaras de Seguridad De Video Vigilancia de nuestra Municipalidad A continuación le vamos a contar Qué es lo que ha sucedido Y por qué nos encontramos en este lugar Tenemos muy buenas noticias Para contarles a todos ustedes los huanuqueños Hemos logrado un gran avance Puesto que, si recuerdan Hace un par de meses Se suscitó un robo En el que no sólo se robaron 200.000 soles Sino que también se atentó contra la vida de un policía En retiro en la Cooperativa San Francisco Sin embargo, gracias a nuestras cámaras de videovigilancia Han logrado identificar a tres de los sujetos Implicados en este suceso Muy lamentable para todos nuestros huanuqueños Por aquí nos encontramos Con el jefe de nuestro Cuerpo de Seguridad Ciudadana Muy buenos días Coméntenos por favor acerca del trabajo Que venimos realizando Para poder lograr esto que hemos conseguido Esta semana Identificar a tres de estos sujetos Implicados en este robo Bueno, lo que se viene realizando acá Es un trabajo en conjunto con la Policía Nacional Y para ello, pues el año anterior A la gestión del señor alcalde Se hizo una interconexión Una interconexión de fibra óptica Con la 105 Entonces prácticamente las mismas imágenes que vemos acá La policía también los maneja Entonces a través de ello Ellos han podido aprovechar esas imágenes Y lograr este objetivo Que se ha logrado Gracias a las imágenes Y a las cámaras de videovigilancia Que estamos en un 100% operativas acá en Huánuco Coméntenos ¿Cuántas cámaras tenemos? Nosotros tenemos en exacto 90 cámaras Ya de las cuales Ahorita tenemos casi un 100% operativas Que están repartidas a todo nivel Huánuco Todo lo que es el sector Huánuco Huánuco distrito ¿Cuáles son nuestros puntos más críticos? ¿Y de qué manera estamos atendiendo O reduciendo la inseguridad ciudadana? Bueno, los puntos más críticos Son normalmente el sector de la laguna El malecón Después por moras Y el sector del mercado En cuanto a lo que es el tráfico Que debemos apoyar Con transporte Se les alerta al señor A la gerencia de transportes Y se solucionan esos problemas Pero básicamente En este caso Hemos logrado pues Ver todo el recorrido De cómo sucedieron los hechos ese día ¿Verdad? Así es Se agradece bastante a los muchachos Que están trabajando con nosotros De una manera profesional Ellos ubicaron Pues la forma Como salieron desde el punto Y por qué punto se han recorrido Y han podido salir Esos maleantes Que han logrado O han hecho Esa falta Ante la sociedad Excelente Muchísimas gracias Y bueno De esta manera Nosotros les tenemos Esta información Es un gran avance Porque estamos cooperando A la seguridad De nuestro huánuco Lamentablemente No se pudo evitar Este suceso Pero hemos logrado Y estamos aportando Con la justicia De nuestra ciudad A través del trabajo De nuestros De nuestros Equipos De la Municipalidad Provincial De Huánuco Y de nuestra Policía Nacional Ellos Trabajan en coordinación Y han logrado Obtener imágenes Donde se ve El rostro Se ve el recorrido Incluso Se relata Pues Que ellos Habrían Hecho un marcaje Al Policía En retiro Antes de asesinarlo Lo siguieron Desde el banco Todo el recorrido Que hicieron Al retirar el cheque Y hasta llegar A la cooperativa Donde lamentablemente Pues finiquitaron La vida Del policía En retiro Sin embargo Continuamos trabajando Para que estas cosas No sucedan más En nuestra ciudad Para aumentar La seguridad ciudadana Y poder Contrarrestar La actividad De estos malhechores Que realmente Merecen estar Tras las rejas Todo gracias A la gestión De nuestro alcalde Toño Jara Quien promueve Este tipo De actividades Y trabajan En conjunto Con nuestra Policía Nacional Aquí vemos Ya instalados A todo nuestro Personal De seguridad Ciudadana Ellos Monitorean Los diferentes Puntos De nuestra Ciudad De Huánuco Para ver Que se encuentre Pues en completa Tranquilidad Y actuar De manera inmediata En caso Se suscite Algún hecho De delincuencia Ya sea Un robo Un secuestro O quizá Un atentado A la vida De alguna De las personas De nuestra Población Huánuque Y a nosotros Continuamos Informándolos Desde el centro De las cámaras De videovigilancia De nuestra Municipalidad Provincial De Huánuco Con nosotros Será Hasta la próxima Y ahora Nos vamos Al tema De las Enfermeras He escuchado A la decana Del colegio De enfermeros Del Perú Una señorita De apellido Vázquez Y la verdad Que estoy Sorprendido Porque ella Ha manifestado Que el déficit De enfermeras En el Perú Es de Diecisiete mil Enfermeras Y que El actual Gobierno De Dina Boluarte Y la ministra De salud Han contratado Más o menos Tres mil Trabajadores Pero no Tres mil Enfermeras Sino dentro Del grupo Y que hacemos Si no hay Enfermeras Un día Yo observé No me lo han Contado Hay enfermer Para ser Enfermera Se necesita Experiencia Se necesita Estar Con una Amplia Experiencia En mi época Cuando yo Trabajaba En el seguro Social Yo veía Que a las Enfermeras Constantemente Las capacitaban En la actualidad No sé si será así Pero vi En alguna oportunidad En un centro De salud Que no lo voy a decir Aquí en Huánuco Que hubo una Enfermera Joven Que no podía Poner Una Un equipo De venoclisis A una Paciente No podía Ponerle A la vena Una Inyección Que no le Encontraba A la vena Que Le hizo Unos Cincones Por toda la mano Pero creo Que tienen Que Capacitarlas Tienen Que Practicar Yo recuerdo Que cuando Llegué A Radio Victoria Don José Lázaro Tello Que era un Hombre Súper Exigente Yo me había Entrenado Bastante Para ir A Radio Victoria Y entré Y en esos Días Llegó Un chico Que después Llegó a ser Vocal De la Corte Superior Del Callao Y ahí Acesó También Porque Es mayor Que yo Llegó a Radio Victoria Y Don José Lázaro Tello Lo probó Al aire Y yo estaba Allí Y había Un comercial De Jet Boeing De Fawcett El Jet Boeing Y a él Le gustaba Que se remarcara Bien El aviso Este chico Entró Y lo leyó Como cualquier Cosa Le dijo A la radio No se viene A practicar Al hospital No se va A practicar Y es cierto En un hospital Si bien es cierto Que uno va a hacer Sus prácticas Preprofesionales Tiene que hacerlas bien Yo no puedo olvidar A mis directores Del hospital Que forjaron A sus cirujanos Con entereza Con firmeza Como se han formado Muchos locutores Y muchos periodistas Con firmeza Con entereza Y con una guapeada Eso es importante Porque muchas veces Un locutor Falla En cuanto En cuanto a la dicción En cuanto a la pronunciación A los tonos Que llamamos Las comas altas Las comas bajas Los paréntesis No se leen En radio Etcétera Ni en televisión Tampoco Eso hay que saberlo manejar Y yo veía Médicos Que sufrían En los quirófanos Pero los veía Afuera del quirófano Bien a la chaqueta Y un día Le hice una broma Al director Le dije Doctor Usted cuando entra A operar Eres el doctor Augusto de las casas Por si acaso Usted es un genio Pero le digo No todos sus alumnos Son buenos Y para ti Que son Algunos Le dije Son pura chaquetita Y el doctor Me dijo Creo que no te has equivocado Y es cierto Es muy cierto Hay que tener experiencia Si un cirujano Es un cirujano Tiene que aprender cirugía Bien aprendida Entonces Aquí a las señoritas Enfermeras A las que se están formando A las jóvenes Enfermeras Que lo hagan Que lo hagan Es muy importante Y a las auxiliares De enfermería También A las técnicas De enfermería Imagínense Yo mismo Me pongo Mis ampollas Intramusculares Todavía no he hecho La prueba De ponerme Una ampolla Endovenosa Pero voy a Voy a practicar Porque todo Se puede hacer Pero Hay que hacerlo Así que Un saludo A la decana Del colegio De enfermeras Del Perú Que está pidiendo Que las enfermeras No sean maltratadas Nos parece muy bien Nos parece muy bien Porque Me contaba Una amistad En Lima Que tenían Que ponerle Una ampolla Endovenosa A su casa Y creo que le han Cobrado 70 80 soles En otros lados 50 soles Me parece Un precio exagerado Pero Cuando la situación Es difícil La gente Tiene que cumplir Con lo que le piden Veamos el informe De las enfermeras Conversamos con Josefa Vázquez Ceballos Ella es la decana Nacional Del colegio De enfermeros Del Perú Como está Bienvenida A RPP Buenas tardes Como está Buenas tardes Jorge También a Joana Buenas Una Digamos Un primer acercamiento Del trabajo Que están realizando Los enfermeros Enfermeras En este avance De la enfermedad Del dengue Cuando escuchan A la ministra De salud Decir O sus declaraciones En relación Al trabajo Que se realiza Ustedes Comparten Esas declaraciones ¿Cuál es su análisis Señora Vázquez? Bueno Lo primero Que tenemos que lamentar Como peruana Que el Perú Pues se ha convertido En el país De la región Con la mayor Tasa de muertes Por millón De habitantes Es lamentable Tener hasta el día De hoy Más de Ciento Treinta y siete Mil casos Confirmados ¿No? Y también Fallecimientos Más de doscientos Eso es lo primero Que tenemos que decir Y como colegio De enfermeros Instar a las autoridades Para que tomen Cartas en el asunto Nosotros entendemos Que el Ministerio de Salud Está haciendo Los esfuerzos Pero de repente Ha sido muy tarde La intervención No olvidemos Que nuestro país Tiene una brecha Enorme De profesionales De la salud Y durante el COVID Se contrataron Pero fueron despedidos Gran parte de ellos Hablando de la seguridad social Hasta el día de hoy No se repone A las enfermeras Y decana Buenas tardes La interrumpo Porque aquí Usted ha dicho Algo muy importante Se contrata personal Para COVID-19 Pero luego Entendemos que No todos Están trabajando Es decir El personal El equipo médico En estos momentos ¿Qué déficit tiene? ¿Qué problemas tiene? Nosotros tenemos Un déficit De diecisiete mil Enfermeras A nivel nacional Entendemos que Con esto Del declarar En emergencia sanitaria El COVID A veinte regiones Del país Ha permitido Al Ministerio de Salud Contratar Algunos profesionales De la salud En este caso Enfermeras Pero todavía Es insuficiente Y lo que nosotros Tenemos que reclamar Es que Nos sentimos maltratadas Y creo que Este es un espacio Para llegar Hasta el Ministerio de Salud Nosotros estudiamos Cinco años Las enfermeras Hacen especialidades De dos años Y sin embargo Los contratos Que se están haciendo Actualmente Son por dos mil Novecientos soles Enfermeras Que no tienen Beneficios laborales Contratadas Ni siquiera Ni siquiera Con medidas De protección Y lo que solicitamos Y hemos hecho Un pronunciamiento Hemos tenido Un Consejo Nacional De Decanos Que ha terminado El viernes El viernes pasado Y hemos hecho El pronunciamiento Exhortando A que nuestras Enfermeras Que están siendo Contratadas Por el dengue Para las vacunaciones Y en todos Los hospitales Sean contratadas Mínimamente Con cuatro mil Doscientos Veinticuatro Soles Porque existe Un decreto Supremo El doscientos Cuarenta y cinco Del año dos mil Veintidós En donde se acordaba Se determina Que una enfermera Para hacerle ser un Que es el nivel Más bajo Gana ese monto Entonces ¿Cómo queremos Mejorar la salud Pública del país Si las enfermeras Tienen que ir A zonas remotas Alejadas Exponiendo su vida Con dos mil Dos mil Eso es Es un panorama Claro Sí De Cana ¿Cuántos Se les está Para decir ¿Se ha contratado Cuántas enfermeras Se ha contratado En esos últimos meses Para atender El problema Del dengue ¿Y cuánto Se les está pagando? Bueno Tengo entendido Por las propias Palabras De la viceministra Hace unos días atrás Quizá Hace una semana Que se ha contratado Un promedio De tres mil Profesionales De la salud Dentro de ellos Creo que la mitad Son enfermeras Y quizá menos De la mitad Y dentro De lo que nosotros Reclamamos Primero la respuesta Tardía Frente a eso Si a Piura Donde empezó Todo el norte Con el brote De dengue Tuvimos Las inundaciones Las lluvias Esperó mucho tiempo Para poder contratar Recursos humanos Y hacer frente Sobre todo En el primer nivel De Cana Y ahora Se está contratando Al personal Pero por remuneraciones Irrisorias De Cana Hay un déficit A nivel nacional De diecisiete mil Enfermeras Nos dice Hay una contratación Que supera un poco más Los tres mil Y que no todos Son enfermeras Y nos imaginamos Que esto es a nivel nacional Pero que número Por ejemplo También de enfermeras Y enfermeros En nuestro país Lamentablemente Se han contagiado De dengue Porque esto implica Que estén fuera De sus labores Y con un descanso Sí Bueno De las enfermeras Del primer nivel Tenemos entendido Porque acabamos De tener una reunión Con las becanas ¿No? De las diferentes regiones Y de las enfermeras Del primer nivel Que atienden A más de siete mil Ocho mil Centros y puestos sanitarios Tenemos un diez por ciento De enfermeras contagiadas Pero no solamente Es en el primer nivel Tenemos enfermeras En el norte Que trabajan En los hospitales En el segundo nivel Que también han sido contagiadas Que han Perdón Que han adquirido El dengue Y que están sumando Días de descanso Porque también No pueden ir a trabajar Y agudiza mucho más La brecha que existe Ya de recurso humano ¿No? Entonces Creo que el principal problema Para hacer frente Si bien es cierto Salta equipamientos El ministerio está haciendo Los esfuerzos Pero el recurso humano Porque el recurso humano Es el que da la cara El que está expuesto Y si tuviese decana Si tuviese que decir Una especie de lista De quizá Las tres primeras regiones Que están más dañadas En cuanto al dengue Y nos referimos también Al número de personal Que se ha visto afectado Contagiado Que no tiene los insumos Que va generando Todo un círculo Lamentablemente Que complica la atención Al ciudadano ¿Cuáles son estas regiones? Bueno, Piura Lambayeque Ica Son las tres regiones Con más porcentaje De enfermeras También que han caído Y que justamente Las decanas De estas regiones Han expuesto Que la situación Es terrible No solamente En el primer nivel Que es donde El estado Ha debido hacer frente Para poder evitar Que estos pacientes Lleguen a los hospitales Pero estas enfermeras También Han contraído El dengue Porque realmente No es un problema Solamente Actualmente Ya del norte Ahora ya estamos Prácticamente En todo el país El almirante Montoya Ha hablado De que Hay que hacer entender A la gente El momento De violencia Por el que estamos Pasando En Lima Usted no puede salir A la calle Porque le pueden Disparar Tenga o no Tenga el celular Le disparan Tenga o no Tenga plata Le disparan Me da mucha pena Yo no voy a Lima Porque ya Me preocupa Mi seguridad En Lima Yo dejé una Lima En el 90 Una Lima segura Trabajé Desde los 60 Hasta los 90 25 años Y toda la época En la que he trabajado Si habían asaltos Habían robos Pero la inseguridad Que hay ahora No la había En esa época Uno podía Transitar a la una O dos de la mañana Por la plaza San Martín Por el Girón Ocoña Nadie lo asaltaba Ahora no sabe usted Que si pasa por ahí A la una O dos de la mañana Lo asaltan Lo cuadran Y si usted se resiste Lo matan Así que lo que dice El almirante Montoya Es muy importante Habíamos conversado Incluso Más temprano Sobre este mismo tema En la rotativa del aire El proyecto Que usted ha presentado Que tiene que ver con A ver Lo describo De la manera Más sencilla posible Que un policía Pueda abatir A un delincuente Pueda dar muerte A un delincuente Si este delincuente Está cometiendo Un delito Flagrante Y utilizando Un arma de fuego En ese delito O un arma de fuego O un arma blanca Estoy en lo correcto Está en lo correcto Cualquier tipo de arma Cualquier tipo de objeto Que pueda servir Como un arma contundente Esto nace De la inseguridad ciudadana Que estamos viviendo Y el nivel de violencia Que se está incrementando En los asaltantes Casi la mayoría Usa armas de fuego Sorprende a la población De una manera agresiva Y sin tener Menor respeto Por la vida Y matan gente Todos los días Y la policía Está abatada de manos Hasta la fecha No hemos visto Ninguna noticia Que diga La policía Disparó dos tiros A un delincuente O abatió a alguien Porque no usan las armas Porque la protección Que tienen es mínima Termina en un proceso Judicial eterno Hasta salir del problema Evitan hacerlo Por ese motivo Pero a ver Yo le ponía el ejemplo Más temprano ¿Qué pasaba Si una persona Entra a un chief Efectivamente Con un arma de fuego O amenaza a los comensales Hay un policía Vestido de civil Que tiene su arma De reglamento Entonces podría disparar Sin ningún problema Y abatir al delincuente Podría disparar Sin ningún problema ¿Pero qué pasa Si entra con una piedra El delincuente? Esa es la evaluación Que tiene que hacer El policía En su momento Si lo puede detener Antes de que lance La piedra Cuerpo a cuerpo Lo hará Pero si no puede Usará su arma Porque una piedra También es un arma Sí, claro Pero ve el problema ¿No? Porque A ver Ahí ya No parecería Un uso proporcional Digamos El uso de la fuerza Es que ahí Es que ahí tenemos Que cambiar El concepto Totalmente Estamos en una guerra Contra la delincuencia Y uno va a la guerra A ganar No va a perder El que pierde Es el enemigo El que pierde Es el delincuente No puede perder La policía O sea Eso tenemos Que tenerlo claro Y eso De uso Proporcional De la fuerza El delincuente Tiene intención De causar daño Si es que está Con una piedra O sea Tiene intención De quitarle la vida A alguien Posiblemente Entonces En eso No hay que tener Menor reparo Hay que disparar Yo entiendo Y se lo decía Más temprano Además La necesidad En un entorno De una creciente Inseguridad ciudadana Y donde hemos visto Incluso a las propias Personas Como este empresario Del Chifa Tomar la justicia Por sus propias manos Cuando ve a su familia Sometida por este delincuente Pero también está El otro tema Congresista El tema De la posibilidad De que se cometan Excesos Porque no todos Los policías Valgan verdades Son necesariamente Correctos Yo diría que Más que excesos Errores Podrían cometerse errores Pero para eso Está la policía O sea La policía Tiene que Cuando se dé la ley Dice ahí Que tienen que entrenar Y capacitar a su personal Y generar los protocolos Adecuados ¿Por qué? Acá el policía Tiene que actuar Por reflejos Es instintivo Un ataque No se puede hacer En cámara lenta Uno no se puede defender En cámara lenta De una agresión De un delincuente Tiene que ser De forma instantánea Y de reflejos Para eso Tiene que entrenarse La gente O sea No va a poder ser Implicado Hasta que no se entrene Al personal Es un punto interesante Agrupación La firma ¡Waruco! No voy a quererte Si eres todo para mí Si te vas Mis sueños se van Porque me paso pensando Día y noche Mi vida Si no estás Se acabarán Franklin Flores Este es tu grupo La firma No termino ¿Qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables Comienza a vivir El futuro espera verte llegar El mundo gira a gran velocidad No te detengas Hasta la meta alcanzar Atrévete a soñar No te dejes vencer Busca en ti la fortaleza Que te ayude a seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo que perder Naciste para trufar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete en un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Huánuco 14 carreras profesionales Educación de calidad a tu alcance No te dejes caer No te dejes caer ¡Suscríbete al canal! 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 A pesar que se concibió en época de Fujimori, pero por naturaleza, por ser una defensora de los derechos básicos de la población ante posibles eventuales abusos del Estado, tiene pues una moral y unos valores que chocan con esta predominancia de descreencia en las consignas de derechos humanos, esta derecha más pragmática y conservadora que no le gustan esas cosas. Entonces, a pesar de que hizo grandes esfuerzos por mantener el equilibrio, yo creo que lo logró. No se le recuerdan a ellas frases altisonantes, sacadas de contexto siquiera. Pero firma bien bajo, ¿no? Sí, sí, sí. La defensoría en las protestas informaba con comunicados, ella salía muy poco medios. Pero cuando te cae la etiqueta en tiempos de polarización, cualquier cosa que hagas o dejes de hacer no importa. Y a ella le ha caído y yo creo que eso explica, además de estas condiciones que tuvo José Gutiérrez, que ya era trabajador del Congreso como asesor de la bancada de Perú Libre, tuvo extraordinarias condiciones para hacer campaña. Entonces, el hombre ha hecho campaña por sí mismo, ha hablado con todas las bancadas. Y ahí venía lo que comentábamos fuera del aire, ¿no? En esta entrevista que le hace la revista Gildebrandt en sus 13, la periodista empieza preguntándole si le va a contestar una cosa a ellos y luego, la próxima semana, con la entrevista del comercio de RPP, va a terminar contestando otra cosa. Esta capacidad de amoldar su discurso a su interlocutor. La de Groucho Mar, ¿no? Yo tengo estos principios y si no te gustan, acá tengo otros, ¿no? Sí, 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 sí. Ese cinismo, con cierta capacidad del humor, está en muchos personajes. No solo en las respuestas de José Gutiérrez, está en las respuestas de Edgar Tello, que es otro personaje del momento, ¿no? Sí, 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 ahí vamos a hablar de Edgar Tello, porque es muy grave lo que se está denunciando en su caso. A ver, son hasta dos denuncias muy concretas. Una que va pidiendo, a ver, donaciones a embajadas como la de Taiwán, que eso está prohibido por el Código de Entiendo de Ética del Congreso de la República, pero lo más grave es que sería parte de este club ya de los famosos mochazuelos. Sí, y no es uno más, es uno en especial, porque Edgar Tello ha sido clave en el grupo de profesores que acompañó a Pedro Castillo. Incluso, ojo, Pedro Castillo tuvo este importante papel, que es el que le granjea la popularidad, que luego le permite candidatar con Perú Libre, ¿no? De dirigir la huelga magisterial en el 2017. Cuando él termina ese episodio en su vida, quien lo reemplaza como, digamos, Gallo de Tapada, del Movadef, en la dirección de los gremios magisteriales que controlaba el Movadef, pero no los podía controlar explícitamente porque tenía problemas de persecución policial y fiscal, quien reemplaza a Castillo en esa tarea es Edgar Tello. Y Edgar Tello luego lo vemos con la FENAT y en un intento con una dirigente que no llegó al Congreso Américo y la de armar un partido castillista, ¿no? Bueno, este hombre, sus intereses fueron más allá del magisterio, lo vemos en el lobby pro... De Petro Perú. De Petro Perú, pro-colectiveros también, ¿no? Pro-colectiveros. Ha estado en varios sectores, Edgar Tello moviéndose. Lo que demuestra que ya es este caso del niño, del niño que pierde relación con partido, pueblo, bancada, base y simplemente suma intereses, ¿no? Si pierdes todo eso, solo te quedan tus intereses. Y en su caso ya ni siquiera los del magisterio. Un hombre sin partido, tratando de armar uno, que ya eso habrá pasado a la historia con la de Bacle Castillo, entonces ya solo suman intereses y esos intereses empiezan a ampliarse. Y de pronto vemos que dentro de su despacho pues empiezan a haber estos movimientos, ¿no? Pero curioso, ¿no? O sea, a ver, lamentablemente es más común de lo que uno esperaría. Pero uno dice, bueno, está moviendo estos intereses por acá, en estos sectores, Petro Perú, lo que es magisterial, y aparte está picoteando el sueldo a sus trabajadores del despacho. Sí, sí, es terrible, es terrible. Y mantiene la ideología porque sí es un hombre izquierdo. O sea, para reiterar eso de que hay ideologización todavía, pero hay una falta de escrúpulos tremenda, ¿no? Y estamos expuestos porque ha pasado algo muy, muy importante. Ha habido un cambio muy importante en el Perú desde el 2017 a ahora. Y desde antes yo diría que ella, el Ejecutivo, no lidia con el Congreso para sostener su gobernabilidad. El Congreso da gobernabilidad al Ejecutivo. El Ejecutivo lidia con la protesta popular, que es lo que hemos visto, sobre todo en diciembre y enero. Entonces, el Ejecutivo tiene gobernabilidad gracias a eso, no se mete con el Congreso, lo deja hacer. Y el Congreso, en otras circunstancias, podríamos estar alegres que cada uno haga bien su trabajo. Pero ¿quién nos protege de los excesos del Congreso? Que no solo ha recuperado las facultades que se le cuestionaban. Porque recordemos que Vizcarra disolvió el Congreso cuando el Congreso estaba intentando elegir a un magistrado. Y por eso uno de las consignas de María Carmen Álvarez, yo voy a hacer que se elija magistrados del TC y que se elija defensor del pueblo. Y ya se hizo. Y van por más. Exacto. De un Congreso que ya ni siquiera lo que hizo la semana pasada la Junta Nacional de Justicia. Invocarlos a la reflexión. ¡Ah! ¡Nos estás intentando! Entonces, ese van por más es muy preocupante. Y el mejor ejemplo de ellos, que son un motor, porque esos sí no tienen ni ideología, que son los niños de educación popular. Eso se ha extendido. Hay gente que ya están haciendo valer sus votos para otras bancadas. Mira, yo te ayudé y ahora ayúdame. Y ese blindaje a los niños es de las cosas más perniciosas que puede haber pasado. Pero llama la atención, yo insisto con esto, Fernando, llama la atención el nivel de coordinación que pueden tener entre estas bancadas para ponerse de acuerdo. Por ejemplo, está lo de la Junta Nacional de Justicia, que ya se presentó la denuncia constitucional. Lo hizo de inmediato Patricia Chirinos. Pero está lo de Zoraida Ábalos, que más allá de los cuestionamientos, hasta Perú Libre, entiendo, se va a sumar a esta denuncia constitucional. Por no haber investigado a Pedro Castillo en tiempo. Eso es increíble. Y eso podría ser una gran perversión, que desde el Congreso se procese y eventualmente se inhabilite a miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y por eso yo creo que habría algo que plantear, algo que sí se debe hacer es contra esos congresistas que ya en este Congreso con sus funciones han delinquido o se presume que han delinquido procesarlos. Con una interpretación mucho más restrictiva de la inmunidad parlamentaria. Es el colmo, es increíble que la Fiscalía haya pedido que el Congreso levante la inmunidad al congresista Díaz de APP que se le acusaba, que se le imputaba de violación. Porque se había, la presunta víctima es una trabajadora en el Congreso y porque lo había hecho en una oficina del Congreso. O sea, eso lo convertía, qué lógica tan perversa, en un delito de función. O sea, si lo hacía en un hotel con una víctima ajena al Congreso. Lo mismo, tiene que hacerse una interpretación absolutamente restrictiva teniendo a la lucha contra la corrupción como el bien mayor para no dejar que la inmunidad parlamentaria impida procesar a esos congresistas. O sea, el hecho de que sean funcionarios no puede ser considerado como motivo de blindaje, sino como motivo de agravante. Que es la lógica del derecho penal con la función pública. Si eres funcionario tienes más pena. Entonces no es posible que a los congresistas más bien se les perdone y se les blinde. ¿Y se ha perdido la vergüenza ya entre los parlamentarios? Es decir, escuchábamos allá el reportaje de Punto Final y claro, el congresista Tello respondía, a ver, demuéstramelo pues, demuéstramelo. Entonces te vas a tener que señalar, si yo le he recortado el suelo a mis trabajadores, una actitud desafiante. Muchas veces es el ejercicio del cinismo. Cuando pierdes los valores te quedan esas máscaras. El Joker ya es el cinismo, la farsa, el sentido del humor. Y yo noto eso en varios personajes. Si no tienes argumentos, entonces ya empiezas a meter chongo y a defenderte de esa forma. Y a reducir esto a una farsa que no deja de serlo. Pero ahí. Le damos las gracias a nombre de nuestro director de cámaras, don Christopher Chan Santacruz, en el control maestro del canal 12 de televisión JSB. Y quien tuvo el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta. Nos despedimos, guión mediante, hasta pasado mañana, el miércoles. Mañana es feriado, no hay programa. Pasado mañana, dos de la tarde. Buen provecho, permiso, hasta entonces. Audiencia pública, el informativo comentado más importante de la región, con el acontecer nacional e internacional, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Entérese antes de los informes más impactantes de la región.